La Bici Volteala Que se vea por dentro Ponla Me la dejo ahí Ponla Porque ella cae de la Bici Pero tienes que ponerte manto primero No tienes Corre, corre, corre Ahora por el otro lado A ver ahora te la pones Espérame, espérame Ahora Voltea la cara Ponte de lado Así, así, así Ahora del otro lado Bien, bien, gracias Gracias La máscara de chivo no se puede poner sin manto La máscara de chivo no se puede poner sin manto Hay que ponerse manto Ajá Bueno, gracias ¿Qué tiene dentro? Un papel Ponte la máscara Qué pregunta, loco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La máscara de escondida Además, loco Un bicicleta ¿Qué pasa? ¡Viva! 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 ¡Puítatela tú! ¡No, quédale! ¡Puítatela! ¡Ruía! 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 ¡Ay, qué, de verdad! El coche de detrás. Dale, otra coche. Le traigo aquí detrás. Carrera. ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Si vienen! Los 10 estamos ya. ¡No! ¡Eh, eh! ¡Va a filmar, eh! ¡Sí! ¿Cómo la hiciste? Cartón. ¿Qué tiene eso? Cartón y qué más? Calambre y... ¿Y qué más? ¿Qué tiene afuera? Esto. ¡Wait! ¡I want new! ¿Esto qué es? Papis. Tapis. ¿Y esto? Barba. ¿Pero de qué haces esas barbas? ¿De qué son? De tapis. De tapis. Perdón. ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Ay, bueno! ¡Estamos por dentro! Camila, Camila, por ahí, ve. ¡Eh! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Ay, bien! ¡No, ya! ¡Ya! ¡Ah! 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 La ciudad de Guadalajara 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cualquierda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Smuevese en fuera mí! ¡Amor! ¡ mnie corazón! ¿Mierda aquí? A por hora ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.